Bienvenidos, nuevo video, nuevo ejercicio, esta integral que está acá, que te voy a decir de una vez, tiene mucha trigonometría. Puras operaciones trigonométricas aquí, entonces te invito a que pauses el video y lo analices por ti mismo, por ti misma, y ahorita lo hacemos en conjunto, ¿te parece? Yo me quedo aquí esperándote, anda. ¿Listo? Empecemos. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Panitas, vamos aquí con este ejercicio entonces, como acabamos de conversar, la integral de 1 menos la tangente de x sobre 1 más la tangente de x de x. Yo te voy a decir algo, hacer sustituciones por aquí, por así decirlo, hacer una sustitución ahorita, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado, entonces no nos conviene. Separar esto en dos fracciones, una fracción donde 1 sobre 1 más tangente menos tangente de x sobre 1 más tangente, tampoco nos conviene. La tangente no es seno sobre el coseno. Mira que momentito, vamos a hacer un paréntesis acá. Si yo me traigo esta expresión que tenemos allí, para acá abajo, un momentito, la tangente no es seno sobre el coseno, ¿sí o no? O sea, técnicamente, tú podrías decir que eso sería algo así. 1 menos esta tangente, que va a quitar, que esa tangente es seno sobre el coseno. ¿Cierto o falso? Seno de x sobre el coseno de x. Y abajo también, esa tangente que tenemos allí la podemos sustituir, ¿por quién? Por seno sobre el coseno. ¿Sí o no? Y mira que no estoy hablando de integral, estoy hablando de pura álgebra con trigonometría. En el numerador, tú puedes sumar esas fracciones. El denominador que te va a quedar es el coseno de x. ¿Sí o no? Y en la parte de abajo también te va a quedar de denominador coseno de x. Entonces, arriba, arriba te quedaría coseno de x menos seno de x sobre coseno de x. Y en el denominador, cuando haces esta operación que está aquí, 1 por coseno es coseno, coseno más seno sobre coseno. Entonces sería coseno de x más seno de x sobre coseno de x. Y no necesitas estar haciendo doble c para que te percates de algo poderoso que está quedando. Los dos denominadores aquí son iguales. Si los dos denominadores son iguales, pues entonces el resultado va a ser este entre este. Si aplicas doble c, por así decirlo, lo que está pasando es que se están anulando estos dos panitas. Que haría coseno de x menos seno de x sobre coseno de x más seno de x. Si quieres este por este y después este por este, cancela los cosenos que van quedando, ¿no? Entonces, técnicamente sería en el numerador coseno de x menos seno de x. Y en el denominador coseno de x más seno de x. ¿Te estás dando cuenta que todo lo que está en la integral es esto que está aquí? Entonces, yo voy a reescribir la integral, ¿te parece? Básicamente nos están pidiendo la integral de esta cosa. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Tx. Tx. Y mira que esto que está aquí no tiene que ver con integrales, tiene que ver con trigonometría y álgebra. Si tú sabes trigonometría y álgebra, te va a ir bien. Y aplicarla. Y después para eso empiezan otros temas ahí de encascada para tomarse en consideración, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tú dices, eh, pero ya va. ¿Cuál es la derivada del seno? La derivada del seno es el coseno. ¿Y cuál es la derivada del coseno? La derivada del coseno es menos seno. Ah, pero si yo, entonces, cuando tú tienes una expresión así, ven acá para acá, porque normalmente la sustitución es el que está en el denominador. Mira que voy a bajar un momentico, me voy a olvidar de lo que está ahí arriba. Pero, normalmente lo que hacemos es hacer la sustitución con lo que está en el denominador, porque arriba de x estamos siendo multiplicada por toda esa expresión. Entonces, si tú, por ejemplo, dices, mira, u voy a decir que es coseno de x más seno de x. Imagínate que todo eso, todo el denominador, cuando tú derivas, cuando tú haces la u sustitución, ¿cuál es la derivada del coseno? Menos seno, mira, menos seno de x, y la derivada del seno es el coseno, menos seno de x más coseno de x, todo esto multiplicado por el diferencial de x. Y si lo reorganizas, de u sería coseno de x menos seno de x multiplicado por el diferencial de x. Y mira que eso, técnicamente, lo que está quedando ahí, que es de u, es lo que tienes tú en la integral arriba ya lista. Entonces, si quieres, lo voy a reescribir así, mira, para que se entienda mucho más aún. Observa esto, por favor. Eso sería 1 sobre este denominador, observa, por favor, 1 sobre este denominador, que multiplica a quién? A coseno menos seno de x, así, por de x. ¿Te gusta? Mira que aquí tienes de u, todo esto es de u, y aquí tienes u. Entonces, por eso se suele colocar el cambio variable, lo que está en el denominador, porque cuando ya quieres saber quién es de u, lo que te queda multiplicando de x es lo que a ti te conviene que quede como resultado del cambio variable. Entonces, técnicamente ahí, pues, para nuestro cambio variable, pues, un golazo, porque se vuelve muy fácil, se vuelve muy sencilla la integral, y esto sería la integral de 1 sobre u, porque coseno de x más seno de x es u, por todo esto que es de u. ¿Y eso quién es? Entonces, eso es el logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante, devolvemos el cambio variable, y esto para nosotros sería entonces logaritmo natural del valor absoluto de lo que es u, que es el coseno de x más seno de x, mira cómo lo sustituimos ahí, devolvimos el cambio variable, más nuestra preciosa constante. Y esto que está acá sería para nosotros el resultado de nuestra integral. Cerramos el ejercicio con broche de oro diciendo lo siguiente, lo que tú estás integrando es esta, cuidado, mosca, no se te olvide, por favor, no me voy a botar puntos en alguna evaluación que tengas en la universidad por no hacer esto. La integral que tú estás buscando al final es esa expresión que está aquí. Y con eso cerramos con broche de oro nuestro ejercicio. Deriva esto para que veas que te da, trabajando matemáticamente, 1 menos tangente de x sobre 1 más tangente de x. Para ir cerrando la idea, transformamos 1 menos tangente de x sobre 1 más tangente de x como esta expresión que está aquí. Y aquí ya está mi cambio de variable. Todo lo que está en el denominador, si yo lo derivo, me da lo de arriba. Con eso te das cuenta rapidito que ese es tu cambio de variable. Si esto, la deriva está arriba, ya automáticamente por ahí se vuelve muy fácil. Y con esto pues llegamos al final de nuestro espectáculo plus ejercicio. Espero que te haya gustado. Nos vemos por allá en otra ocasión para seguir practicando. Chao. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube. Y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle click, mucho mejor porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayudan mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal, donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro epsilon a la sociedad con educación porque somos más que una clase.